Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Hable, Televisión Digital. Me encuentro con el doctor Gianluca Velázquez y el doctor Canbar. Ambos son representantes de todos los médicos en servicios sociales y médicos internos. Bueno, más de 2.700 médicos están esperando el salario del mes de junio. ¿Cómo va este trámite, doctor Velázquez? Pues hoy en la mañana estábamos escuchando declaraciones de parte de autoridades de la Secretaría de Salud donde ellos mencionaban que para las 2 de la tarde del día de hoy estarían efectuando el pago. Sin embargo, dieron datos erróneos respecto a las cantidades ya que son más de 1.400 médicos en servicio social que se encuentran actualmente elaborando. Es importante reconocer el labor que estos jóvenes están haciendo y llamar el día de hoy que a las 9 tendremos asamblea en los colegas en la Facultad de Ciencias Médicas y posterior a esto estaremos realizando una actividad en las afueras del hospital y escuela. Ahora, ¿cuánto es en dinero lo que les deben? Pues a cada médico interno le deben 5.800 lempiras y a los médicos en servicio social 6.944 lempiras. Es una deuda, la verdad, pequeña comparada en otros momentos que deben hasta 5 y 4 meses. Ahorita tenemos todavía compañeros que les deben los 5 meses del problema anterior que todavía no han podido solventar, sin embargo, mencionaron ellos que ya en esta planilla van a salir y esperamos que así sea. ¿Pero retiro por calamidad económica o continúa? No es un retiro por calamidad económica, es un retiro por incumplimiento de un acta firmado el 29 de junio donde las autoridades de la Secretaría de Salud junto con las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas presentes firman un acuerdo donde ellos se comprometen a pagar a más a dar el 7 de julio. Nosotros entendiendo que la cuota de finanzas se retrasa un poco trimestralmente, sin embargo, la fecha sale de ellos. Entonces, lastimosamente no cumplen con lo acordado y es segunda vez que no cumplen con lo acordado y la verdad los estudiantes están cansados de esta misma situación. Doctor Canbar, la situación sigue igual, ustedes van a ser esperadas que cumpla el término que ya definido, de lo contrario van a tomar otras acciones. Definitivamente, nosotros esperamos que, como ellos se han comprometido durante el fin de semana a dar declaraciones que se va a realizar el pago el día de hoy, pues nosotros esperamos que hoy sea efectivo el pago en totalidad a todos los médicos en servicios sociales y médicos internos. Nosotros vamos a esperar en las próximas horas si este pago se da y no vamos a esperar que se le pague a la mitad de hoy y la mitad mañana, sino que vamos a esperar que se le pague a la totalidad de todos los médicos en servicios sociales y médicos internos. Muchísimas gracias, doctor Canbar, doctor Velázquez, ellos son representantes de los médicos internos y médicos en servicios sociales. Cuesta problemática del pago correspondiente al mes de junio que tienen y que ya estamos al mes de julio y la promesa está para las dos de la tarde, de lo contrario, ellos tomarán otras acciones que repercutirían en los centros médicos, en los centros de salud y los hospitales de nuestro país. Compañeros, este es nuestro informe, retornamos al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Hable Como Habla, Televisión Digital.